FM en el Tropical Fest 2013 con ustedes El Poder del Norte El Poder del Norte Buenas noches Y arriba Puebla La verdad que es un gusto Estar en esta bonita noche Para todos ustedes y para nosotros Estamos desde Montoreno, Bolón Paredes Como saben, todo lo mejor de nuestra música Totalmente en vivo y donde están las mujeres solteras Y huemas de esta noche ¡Ánimo! Vamos a enviarles todos nuestros temas con mucho cariño Y con todo el corazón para todos ustedes Ahorita que estábamos entrando Nos estamos editando el tema de ¿Para qué me engaño? Ahorita también se las vamos a enviar El tema de a ella Ni que validas tanto Bueno, vamos a hacer lo posible De complacernos a todos y cada uno de ustedes ¿Así que hacemos? Vamos a hacer todo lo posible Por complacernos aquí enfrente Gracias a todos los medios de comunicación Presentes en esta noche A todos los amigos de prensa, radio y televisión Gracias por todo su apoyo de siempre Y por esta invitación ¿Estamos listos? Que levanten la mano los que están contentos en esta noche Y su grito hasta Monterrey, Nuevo León Les vamos a enviar esta melodía Que es de la producción número 15 Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a saludar a la gente de De Izuque de Matamoros Que nos pidieron un saludito Allá del lado izquierdo Y nosotros del lado derecho Por supuesto El saludo cordial y sincero Así que vamos a saludar también A la gente de Choluna A toda la gente de Tehuacán también A toda la gente del Distrito Federal Del Estado de México De Hidalgo y de Tlaxcala De toda la República Mexicana Presentes en esta noche ¿Estamos listos? Esto hoy dice para todos ustedes Con mucho cariño Así que ánimo Nos vamos a invitar a cantar esto que dice así ¡Suéltela! Un amigo me cuantó Y él se va a enriquecer En tu novia En periódico En el colegio Donde se anunció su voz Al oír lo que no has sentido Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Y él se activa Oír de más noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casan con el que no soy amor Cuando hay más noticias, se casan y no es por amor Cuando hay más noticias, se casan y no es por amor Cuando hay más noticias, se casan y no es por amor Cuando hay más noticias, se casan y no es por amor Últimas noticias, estoy perdiendo mi amor Porque hoy se casan con el que no soy amor Cuando hay más noticias, se casan y no es por amor Cuando hay más noticias, se casan y no es por amor Muchísimas gracias Gracias Para todos ustedes, con mucho cariño Seguimos, un dinamo dice Pero ven a todos ustedes, con las manos arriba Aquí enfrente de nosotros, vamos a quitar el frío Allá del lado izquierdo Ánimo, esta melodía se le damos primero a continuación Es otro de los temas clásicos y es para todos ustedes Así que, las manos arriba, arriba, arriba Países 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 País 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 lo máximo, el amor te ha cegado, te ha cegado, igual a mí, si no. Yo también a veces lloro al no poder tenerle conmigo, a esa mujer que para el desenamor y que por suerte, solo me puede ver como un buen amigo, y tú le lloras a él, mientras yo lloro por él. No te preocupes de él, te enamoraste de Quiroz, puede quererte, porque dime por qué, no te dijiste en mí que te he querido siempre, no te veo llorar, eso no puedo esperar, a que por suerte desvuelta, el corazón que te ama es el mío. No te preocupes de mi amor, no te preocupes de mi amor, yo también a veces lloro al no poder tenerle conmigo, a esa mujer que para el desenamor y que por suerte, solo me puede ver como un buen amigo, no te preocupes de mi amor, tú le lloras a él, mientras yo lloro por él. No te preocupes de mi amor, 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 ¡Gracias!